Yo soy mecánico, o sea, estoy a cargo de la dotación con dos personas más, de que hacemos todo el servicio de mantenimiento a los camiones que ha puesto el gobierno, digamos, para los incendios forestales. ¿Y usted dónde reside? En Buenos Aires, nosotros somos de Buenos Aires, sí, pero andamos por todo el país, o sea, porque de todo tipo de camiones hay por todo el país, y recorremos todo el país arreglando, o sea, arreglando y solucionando los problemas que puedan tener, pues son todas unidades de cero kilómetro, y bueno, pero siempre hay que estar atento a todo y andamos por todo el país, y ahora por la urgencia de acá nos mandaron para acá porque hay que hacerle algunas cositas a los camiones. ¿Y cuándo llegaron al Bolsón? Nosotros al Bolsón llegamos ayer, pero llegamos a Bariloche, fuimos al parque Bariloche, estuvimos ahí arreglando unos camiones el domingo y el lunes a la mañana, y ayer a la tarde llegamos acá, y bueno, acá tenemos que ir acá, donde estamos ahora, tenemos que ir a Pueblo y tenemos que ir a Cholila a mirar más camiones, o sea, a hacerle una revisión general, ¿no es cierto?, para que sigan funcionando. O sea, revisan todos los equipos. Sí, sí, todos los equipos, sí, todos los equipos completos se revisan para que funcionen correctamente. ¿Y estos camiones son camiones con una logística muy complicada? Sí, no, no es tan complicado, pero son camiones que, o sea, que tienen sus cosas que, o sea, no sé cómo explicarte, pero... Cuestiones técnicas. Claro, son todas cuestiones técnicas, ¿no es cierto?, va a quedar un buen uso para que, por la durabilidad, digamos. Es un uso adecuado. Es tal cual. Pero son camiones que están preparados para cualquier terreno, ¿me entendés? Y en estas últimas salidas que han habido, ¿se ha roto algún vehículo? No, 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 romper no se ha roto ninguno, porque son, ya te digo, son camiones que tienen un año, dos años, o sea, con roturas grandes para que el camión quede fuera de servicio, no. Todos son de perfecto chico que venimos nosotros y lo solucionamos. Bien, así que seguramente se quedó un par de días más por la zona. Sí, sí, vamos a andar por acá, yo calculo que una semana, 10 días vamos a estar, porque acá terminaremos entre hoy a tarde o mañana, y vamos a Puelo, y después tenemos que ir a Cholila. E incluso hay camiones que vinieron de Mendoza y de San Juan, parece que también los tengo que revisar. Claro, así que han enviado de unidades, de otros servicios también. Sí, 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 vinieron de otros, como son todas las unidades, son pretendencias al plan, entonces bien, cuando hay así una urgencia los mandan. Gracias. 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 Gracias.